Continuamos en esta noche y ahora vamos a analizar las implicaciones que tiene para la libertad de prensa una decisión de Telcor de sacar fuera de la transmisión de los canales de cable la señal de 100% Noticias en el Canal 15 y ahora Telcor está ordenando que se retransmita en ese mismo el canal oficial Canal 6. Nos acompaña Miguel Mora, director y propietario y presidente de 100% Noticias. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, Carlos. El comunicado que tengo a mano de Telcor es del día sábado en el cual le orienta a los operadores de televisión que prácticamente que saquen a 100% Noticias del Canal 15 y que sea sustituido por el canal oficial Canal 6. ¿Cuál es la situación en relación a este canal en UHF Canal 15? Nosotros no transmitimos por ninguna señal en UHF. Nosotros transmitimos vía fibra óptica a todas las cableras. Todas las cableras tienen enlaces de fibra óptica con el canal 100% Noticias que no tiene una frecuencia asignada. Telcor emitió dos comunicados a los cableros. El día viernes emitió uno en el que decía que 100% Noticias era una empresa ilegal. Por tanto, tenían que sacarla del cable. El domingo emitió otra, el sábado emitió otra comunicación donde sólo se hace referencia de que se está haciendo uso de la señal del Canal 15. Ustedes pueden poner la señal del Canal 15 al aire y no hay ninguna señal porque no está siendo asignada. Para aclaración de los televidentes, en otros momentos han visto en las transmisiones del canal 100% Noticias anunciando que 100% Noticias se transmitía o se transmitió en algún momento en esa frecuencia de UHF. Así es, nosotros tuvimos un litis en el gobierno de Enrique Bolaños, ¿te acordás? Que nos habían entregado la frecuencia y vino el cardenal Obando en ese momento y la reclamó con una carta. Yo metí un recurso de amparo y eso quedó ahí. Hubo un momento en que nosotros tratamos de recuperar la frecuencia. El gobierno incluso permitió la importación de un transmisor pequeño a nombre de 100% Noticias en el Canal 15 y lo estuvimos operando. Pero después no nos entregaron la frecuencia, no nos entregaron la licencia y nosotros además de los costos que significa mantener un transmisor encendido y cómo mantener un estadio encendido con pocos televidentes, optamos por no seguir ocupando la frecuencia porque no nos las entregaron y además no significaba grandes costos. Entonces, ¿por qué 100% Noticias, por ejemplo, en el servicio de cable digital que yo tengo de claro, yo lo sintonizo en Canal 15? Porque así... Hay personas que tienen servicio análogo y lo sintonizan en el Canal 63. Porque somos una productora de noticias que puede estar no solo en el 63, en el 15, en el 78, en el 201, en el 301, como CNN. CNN es una productora de noticias en cable que no le importa en qué canal esté. El gran problema de aquí es que, y el mensaje que está mandando la dictadura sandinista es que van porque los cableros se atemoricen argumentando algo que es falso. No se está utilizando ninguna frecuencia. Los cableros no están reproduciendo ninguna señal pirata o ilegal porque no estamos utilizando ningún canal de la frecuencia aire. Nuestro contrato es directo, nuestro contrato es entre particulares. Nosotros, 100% Noticias, como productor de noticias, como CNN, hacemos un contrato con la cablera X y hacemos un enlace vía fibra óptica entre nuestro máster, nuestro estudio, hacia las diferentes cableras. ¿Quién decide que la transmisión sea ya sea en el 15, en el 63 o en otra frecuencia? Las cableras, de acuerdo a su disposición. Nosotros nacimos en Estesa, en el canal 63, y nos hemos mantenido por casi 20 años en el canal 63. Tan así es, Carlos, que si ustedes nos mantienen en claro, análogo, ¿qué es lo que había en el canal 15 hasta hace poco? Cartoon Network. Nosotros no estábamos en el 15. Pero con esta resolución, que tenía el ánimo de perjudicar a 100% Noticias y de censurarlo, claro, tiene que poner el canal 6, que ya está transmitiéndose en el canal 6, un espejo en el canal 15, y sacar uno de sus principales canales y tirarlo a saber a dónde. Y en el servicio digital ya existe canal 6. Es decir, yo veo canal 6 en la frecuencia del canal 6. Y ahí lo van a poner también el canal 15. El efecto práctico es que simplemente van a bloquear 100% Noticias y lo van a sacar de la parrilla. O lo van a obligar a quitar su posicionamiento de marca, que llamamos nosotros. O sea, el marketing, el televidente tiene una dirección, tiene una lógica, tiene una costumbre. Como te digo, el primer comunicado daba un ultimátum a los cableros, so pena que le quitaran su licencia y multarlos con millones de dólares, de sacarnos porque nos consideraban ilegal. Pero al ver que no es así, retrocedieron y solo se fueron con el argumento del canal 15. Hace una semana estábamos en Salta, Argentina, el domingo pasado, representando a la prensa independiente de Nicaragua, recibiendo un premio continental sobre la libertad de prensa. Ahí se habló de cosas tal vez incluso muchísimo más graves que esta, que tiene que ver con el derecho a la integridad física de los periodistas, la persecución, los ataques. Pero bueno, esto es parte también de los bloqueos y de la censura que impone el gobierno. Alguien amaneció de mal humor. Dicen que en el gobierno amanecen de buen humor y de mal humor. El discurso y la misión que llevaba representándolos a ustedes, a todos los periodistas independientes, es decir las cosas como son, como fueron. Y el discurso que planteamos ahí llegó e impactó. O sea, la situación de Nicaragua quedó en el corazón de los periodistas continentales. ¿Puede haber molestado eso el gobierno? ¿Puede ser? ¿Puede molestar que nosotros continuamos informando y manteniendo nuestra línea editorial? ¿Puede ser? No sé qué pasa, pero hay una clara disposición a escalar la agresión a la libertad de prensa. Y mañana puede ser el canal 12. Que diga Telcor, no, no me gusta que esté ahí, póngame ahí el canal 2, en vez del 12. O póngame otro canal. Eso está en lo que se quiera arrogarte, Telcor, de manera ilegal. Estamos claros que es una decisión ilegal, abusiva, discrecional. ¿Qué impacto tendría eso de proceder, es decir, de ejecutarse, si se le impone esa decisión a los cableros o si ellos se someten en la audiencia de 100% de noticias? Hoy muchas personas han preguntado, bueno, pero ¿qué porcentaje de la audiencia de 100% de noticias está en el canal 63? ¿Cuál en canal 15? ¿Puedes explicarle a los televidentes eso? Depende del cablero. Nosotros tenemos, después de esta crisis y la posición editorial, que asumimos una gran audiencia. Y no es para banalodrearme, simplemente porque así es. Entonces, ¿qué puede pasar? Que ahora, que en el, por ejemplo, en IBW, que estábamos en el canal 15, ellos ya decidieron, acatando la resolución de Telcor, pasarnos al 63. Pues búsquenos en el 63, la gente va a seguir a donde esté el producto, el contenido que ellos consideren es veraz y es útil. Es decir, los cableros no están impedidos, prohibidos de reubicar, si ese fuese el caso, 100% de noticias en otro canal. Si nos atenemos al segundo, comunicado de orientaciones de Telcor, el primero, decía que lo tenían que sacar, tal parece se echaron para atrás, tal parece, pero no significa que no puedan sacar otro. Yo tengo entendido que los cableros y el COSET, al cual el 100% de noticias pertenece, están con sus departamentos legales viendo esto, porque les perjudica a ellos, porque en cualquier momento ellos dicen, no quiero este canal aquí, yo quiero que me repitan el 6 en 20 canales del cable, todo eso les perjudica. Estás metiéndote en la empresa. Hacen tanto un precedente que el canal estatal ya va a llenar dos espacios. Puede ser el canal 8, puede ser el canal 4 mañana, puede ser el 6. O sea, van a llenar de repetidoras ellos todo el cable. Entonces ellos van a hacer un pronunciamiento, porque están bajo una premisa falsa. Están diciendo que estamos violando la ley cuando no la estamos violando. Se están metiendo en el contenido y se están metiendo en la contractualidad entre dos empresas privadas. Algo que no se tiene que meter Telcor ni el gobierno de Nicaragua. En este momento, ¿ya ha sido suspendida la transmisión del canal 100% de noticias en alguna de esos canales de cable? No, ninguno. Es que ahorita lo que están haciendo es, IW pasó del 15, puso el 6 ahí y lo pasó al 63. En el caso de Claro Análogo, nosotros estamos en el 63. Siempre hemos estado. Claro Digital. Claro Digital. Van a proceder a pasar del 15 a lo que ellos llaman el bloque de canales de noticias. Algo así. Para no estar en ese movimiento. Mañana se le ocurre a Telcor y dice, no quiero que esté, quiero ocupar el 200 que va a ocupar, o el 100 que va a ocupar el 100%, quiero poner ahí el 8. Vuelve el gran problema y eso es ilegal. Y crea un gran problema a las cableras en Nicaragua. El objetivo es asediar y violentar la libertad de prensa en Nicaragua y buscar cómo poner traspiés a la audiencia que tenemos en 100% Noticias por la línea editorial que tenemos. Esa es la audiencia a través de la televisión de cable. Hay otra audiencia a través de redes sociales, a través del canal de 100% Noticias en YouTube y a través de las transmisiones en Facebook. ¿Podés comparar o medir cómo se complementan esas dos audiencias? ¿Cuál es el peso que tiene una y la otra? Sí, nosotros tenemos un promedio de un millón, un millón y medio de visitas cada mes a nuestra página web. Tenemos más de un millón de seguidores en nuestras redes sociales, un millón y medio de seguidores, muchas reproducciones en YouTube. Creemos que esto va creciendo y a propósito de lo que se habló en Salta, Argentina, el futuro va para allá. O sea, la televisión aérea baja sus restos. La televisión de cable incluso va a tener serios problemas. Ya está teniendo serios problemas de audiencia porque todo va a ir al teléfono, que es donde nosotros apostamos también. Pero eso va a pasar un buen rato aquí en Nicaragua. Creo que, lógicamente, eso vos tenés que duplicarlo o triplicarlo por la televisión porque sigue siendo la reina de los medios en Nicaragua. Y el cable está por encima de la televisión aérea. Muchos canales de ellos mismos están apagando sus transmisores porque no les sale pagar tantos costos en luz para los que pagan. Creo que los del gobierno no pagan, pero para los privados sí. Entonces, el cable es el gran medio ahorita. Volviendo a la disposición de Telcor, has mencionado, IVW, la audiencia de Claro. Claro es quizás el principal proveedor, pero hay muchos otros todavía estaciones de cable locales. ¿Cuáles son estas que podrían estar siendo afectadas por la disposición de Telcor? Todas. El comunicado es para todas. Son un poquito más de 60 cableros de locales y no. Todos lo agarran de fibra. Entonces, muchos no nos tienen en el 15, nos tienen en diferentes números. Yo miro como un acto de desesperación o un revanchismo con el hígado porque no están haciendo absolutamente nada más que exhibiéndose. A no ser que mañana digan 100% de noticias no tiene que estar en ningún cable porque es golpita, porque es terrorista, porque es narcotraficante. ¿Vos sabés lo que inventan? Igual le puede pasar mañana al 12, al 10, al 14 o a cualquier medio independiente. Yo quiero alertar porque esto... Aquí no hay un Estado de Derecho. Claro. Y van en etapas. Primero fue la masacre, la represión, la masacre, la criminalización, la criminalización de las protetas. Solo quedan los medios de comunicación. Es importante, como decíamos al inicio de este programa, en relación al caso de los ataques contra los obispos y la Iglesia Católica, la reacción de la población, de las fuerzas vivas, de las instituciones. Eso se trata también de libertad de expresión. Ahora estamos hablando de libertad de prensa y los espacios de los medios de comunicación independientes. De manera que hay que estar atentos a cómo reacciona el sector empresarial, cómo reaccionan los ciudadanos que se han empoderado de su derecho a la libertad de expresión, utilizando las redes sociales y utilizando también los medios independientes. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes por acogernos en sus hogares. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Gracias a ustedes.